Tres meses siguiendo el primer puerto Dale caña, Fidel Tres meses siguiendo el primer puerto Dale caña Tres meses, cuatro meses a primer puerto Están tirando Círate a la vuelta, hombre Grito, venga, que tú me has pagado Ahí Este es el coleguón de mis manos No sé cómo se llama, pero bueno No sé cómo se llama Este soy yo Eh, eh, eh Y bueno No quería hacer un poco más de tonto Si, no venga